El objetivo de la sociedad española de óptica es el de estimular el desarrollo de la óptica, así como la investigación y las aplicaciones industriales de sus distintas ramas. Actualmente, la sociedad está presidida por María Sagrado Millán, su vicepresidente es Luis Plaja y el presidente anterior, Ignacio Moreno. Está bajo el patrocinio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuenta con el apoyo de las universidades, los centros de investigación y otras entidades, tanto públicas como privadas, relacionadas con la óptica. La Sociedad Española de Óptica se estructura en diversos comités temáticos y transversales. En particular, se incluyen los siguientes comités temáticos, nanofotónica, óptica cuántica y óptica no lineal, técnicas de imagen, optoelectrónica, espectroscopía, color, divulgación, enseñanza e historia de la óptica y ciencias de la visión. Así como las áreas transversales, área de mujer óptica y fotónica y área joven. Por sólo 27 euros al año, puedes hacerte socio o socia estudiante de Sedóptica y tener acceso a sus beneficios asociados. Por ejemplo, los miembros de Sedóptica tienen trato preferencial y descuentos en los congresos organizados por la sociedad o sus comités, como pueden ser la Reino Nacional de Óptica, la Reino Nacional de Espetroscopía, el Congreso Nacional del Color y Optoele. Los miembros de Sedóptica pueden optar a premios como el premio Justiniano Casas, a la mejor tesis doctoral en temas de imagen, al premio Carlos Gómez Reino, al mejor trabajo presentado en el Congreso Optoele, al premio Ramón Corbalán, de divulgación y enseñanza de la óptica cuántica y la óptica no lineal, a los premios Francisco Villuendas, que recompensan el trabajo investigador con mayor potencial de transferencia a la sociedad, o a los premios a jóvenes investigadores en la Reino Nacional de Óptica. Además, tienen suscripción gratuita a las revistas ElectroOptics y Advanced Optical Technology Journal, y la publicación en la revista Óptica Pura y Aplicada es gratuita. Óptica Pura y Aplicada es una revista científica publicada por la Sociedad Española de Óptica. Su objetivo es contribuir al desarrollo y difusión de la óptica en la comunidad científica internacional, y más concretamente en España y en países de Latinoamérica. El editor de la revista es Luis Marsal, su secretario de edición Josep Farré, y el secretario de producción Juan Ignacio Alberto. También nos permite tener acceso a numerosos convenios de colaboración con otras sociedades científicas, y conectar con expertos y otros jóvenes que comparten el mismo interés por la óptica y sus aplicaciones. Para más información, puedes visitarnos en www.sedoptica.es y seguirnos en nuestras redes sociales. En edad de jóvenes y óptica, tenemos como objetivo dar visibilidad a jóvenes investigadoras e investigadores y mostrarles la óptica y la fotónica más allá del laboratorio. Por este propósito, organizamos charlas con industrias para conocer cómo aplican la óptica y la fotónica en su día a día. También organizamos clases científicos en que investigadores e investigadoras diseños, que nos explican su trayectoria profesional en un ambiente muy ameno y relajado. También organizamos charlas científicas para jóvenes, actividades más divulgativas y de ocio, así como con cursos de fotografía y de vídeo para dar una mayor difusión a toda la ciencia de la web. Si queréis saber más, podéis seguirnos en nuestro Instagram, Twitter, Facebook, escribirnos a nuestro correo o bien visitar nuestra web.